Vamos a ver si el micrófono no se bajó, el bastardo, a ver, dispositivos de reproducción, grabar, oh, no se bajó, perfecto. Hola chicos y chicas, bienvenidos a esta nueva serie de Minecraft. Como pueden ver, ya sé que muchos, muchos de ustedes estaban esperando más videos del diario de Jonathan, pero hoy tengo nuevo contenido y necesito ver bien mi, este, ahora sí que mi dispositivo donde grabo todos mis videos, porque al parecer la música salió demasiado de fuerte. Este, por lo mientras, este, por defecto, onda plano, nuestro idioma, es amplificado. Que sea de amplificado, rayos, solo por división requiere un buen equipo, uff, perfecto, por defecto. Permitir comandos, para ver los crafteos y si se puede hacer, pero, no creo que pueda, oh. Vimos, mmm, no, cofe de ayuda, sí. Lo pongo porque, simplemente para ahorrar un poquito de tiempo y comentar un cachito más de lo que voy a hacer, así que, voy a hacer, voy a hacer una configuración al azar, tq, shah. ¿Por qué no? Sensual. A ver, este, va a ajustar, un nombre al nuevo mundo, mmm, yo voy a llamar como el de llamé a mi casa, a mi primera casa, en un, este, en una forma de honor. ¿Dónde está? Este, para el que quiera saber, y a que le valga verga, le puse a Enderland, porque, donde estaba construyendo mi casa, se paró un Ender, y me dejó un bloque de, este, de Césped, ahí. Y así que, me dio gracia ponerle Enderland, la tierra del Ender. Y ahora, por lo que empiezo a grabar este, aquí mire hoy, vemos cómo se va a mover esta madre, les voy a platicar un poquito de lo que van a ser las siguientes dinámicas, o los siguientes videos del libro de Jonathan. Así que, por lo que carga mi mundito, es decir, que, pensé hacer directos del libro de Jonathan, y hablar un poquito más o menos de ellos, el problema es, ah, genial, nuestro cofre, ah, el cofre, este, el problema es que, solo me dejan hacerlo, solo cuando tenga, este, ya mil suscriptores, y apenas vamos en los, 700, 900, uf, ya no me acuerdo, ese es el problema, o sea, yo estaría grabando directos y hablando con ustedes, si no fuera que no tengo los suficientes suscriptores para hacerlo, porque pinche YouTube se puso de mamón, había una versión para hacer directos rápida en Hangouts, pero al parecer YouTube se puso de niña, y ya no quiere grabar esos directos, así que, me tengo que aguantar, de ningún modo, debo de grabar solo madera de un solo tipo, ¿el por qué? porque me gusta hacer mis casas de solo un tipo de madera, o solo un tipo de piedra, y por cierto, no voy a hacer mi casa luego, luego, me gusta buscar este, biomas para hacer mis casas, así que, ahorita voy a ir a mi bioma favorito, en un solo bioma, exacto, y ese va a ser, mmm, aguanten, vamos a lo copiar con pan, va a ser tundra, pero no cualquier tipo de tundra, una tundra montañosa, y curiosamente, siempre donde escojo mi casa, sale una puta mina, bien, bien chingona, debajo de ella, así que, no importa que escoja, siempre me van a salir las cosas bien, no, no se me olvida el cofre, simplemente estoy agarrando madera, no mames, qué puta suerte, no mames, qué pinche suerte, o sea, es el primer buen paso, mi primer, mi primer plan, era, pinches este, salir corriendo a la verga, a buscar este, un desierto, para empezar a saquear, como el pinche ratero que soy, vale, uff, estos arroz retoños, quédate, a ver, necesito ver bien mi mapa, no, está bien curioso, uff, necesito, al parecer, los primeros días, nos vamos a quedar, en la, en la aldea, pero, me voy a quedar a, recoger los huevos, de los patos, gallina, para tener 16, lo suficientes, para empezar una granja, o sea, todo, todo lo que voy a tener en mi inventario, va a estar conforme, a lo que yo necesite, o sea, si quiero tener una granja de patos, para tener mis, pinches arcos y flechas, ah, el pedo es que necesito saber, por donde me debo de ir, ese es el pedo, bueno, nada más consigo las 64, y me voy al pueblo, al fin y al cabo, ahorita los mobs, no pueden spamear, vamos, vamos, va a ser un poquito aburrido esto, así que, es que ya, todo está bien colocado, y no es como que no lo puede encontrar, vamos, bien, además vamos a conseguir manzanas extras, que se nos van a servir mucho en el futuro, como vamos a estar en la tundra, no vamos a conseguir manzanas, bien, bueno, no es como no podamos, los saplings me ayudarían para hacer las manzanas, pero me da huevo plantar los árboles, pero no me da huevo cortarlos, a huevo, en fin, como decía, este, los directos van a ser hasta que tengamos, este, mil suscriptores, lo siento, si tan solo tuvieran más suscriptores, o, al menos, no soy alguien que, este, me diga sus suscriptores, pero si quieren, este, que esto pase rápido, pues necesito su ayuda, y, que recomiendan el canal, o sea, no, no me, no me agrada, no me gusta decir eso, porque, siento que los suscriptores deben de llegar solitos, pero, tampoco creo que sea muy justo, para la gente que ya está suscripta, este, ver los nuevos contenidos, que yo tengo preparado para el canal, bueno, se me acabó el hacha, y ya no hay más manzanas, y creo que ya es hora de irme al pueblo, estaba por allá, si no me recuerdo, y para recordar por dónde nos fuimos, voy a dejar estos tres pedacitos de madera, por acá, este es, no, este es, este sí es el más alto, no, espero no, que me haga daño, no, muy bien, lo bueno, es que, lo hice al azar, y el heno nos va a servir, un putero, tendremos que robar una cama, antes que nada, y ver, que nos ofrecen los aldeanos, ay, oh, necesito uno de estos, si, estoy picando este heno, me vale verga lo que digan, hijos de su puta madre, orale, llame, esto me va a servir, para el futuro, no me acuerdo cómo craftearlo, ese es el problema, no es como que te lo digan específicamente, o si, oh, una cama, te podemos empezar a robar, listo, no sé de quién eres, pero me vale verga, primero vamos a ver esta parte, curioso, un buen inicio, eso es a lo que me gustaría llamar, un buen inicio, ahora no hay nadie para saquear, no sé para qué sirve, y si las actualizaciones, este, hicieron algo, pero no creo que me sirva, caballo, si no, yo aquí sin pinches, este, oh, hello, stranger, papas, y estas, oh, what's up, man, tú qué dices, papas y zanahorias, ¿tienen? no hay cofres, chingada madre, entonces, ¿por qué chingados vine, aquí vine a probarles acá, si no traen madres, se supone que cuando están los golems, es porque hay un putero de aldeanos, oh, el aldeanito no puede comenzar, ¿por qué? porque está chiquito, aguanta, haz lo que me, haz lo que me gusta hacer, gracias, oh, pan, 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 huevo, pan, manzanas, primero ya no tengo que morir, yo no tengo por qué morirme de hambre, parece que la aldeanita me está guiando, esto aquí no hay nada, Entonces a la siguiente Ah, no había visto esta No, ni nada Curioso Sinceramente No nos va a servir De momento ¿Por qué hacen tan rápido? Ah, no logras Tú no vistes nada, hijo Si no es que no quieres desaparecer Ya se está haciendo de noche No veo que su granja tenga Algo que me llame la atención A ver Vamos a ver Oh, zanuria Zanuria Oh, zanuria y papa Esto es lo más básico que se debe de comer Se vale verga Y betabel, ah, weón Las tres semillas más difíciles de conseguir Ya las tengo, faltan las de calabaza Y las de A ver, era calabaza Y Sandía Ahí está Con esto ya Con semillimos suficiente de pueblo Las semillas no nos van a interesar tanto Se pueden conseguir en cualquier lado Ya necesitamos subir para ver las casas de más arriba Y seguir saqueando Y ahí hay carbón Perfecto Un poquito de experiencia de agrapa Ah, sí, aquí robé Se me fue Ahora Ahora sí podemos seguir saqueando Me lo están gritando Me piden que lo lleve Literalmente Esto será un salvavidas En cuestión de comida A pesar de que mataré a cualquier animal que vea Va a ser un salvavidas de comida Listo Este, también una cosa que me llamó mucho la atención En un comentario que vi De uno de los nuevos del día de Jonathan Es, este, una referencia de los resumas y no más Así que quería preguntarles a ustedes Los que están viendo esta serie Y a mis suscriptores del canal Si no les interesaría Un te lo resumas y no más Del diario de Jonathan y de Hayden De los primeros cinco capítulos Ya después si veo que tiene mucha aceptación Pues diré No, pues Si quieren hago más de esta mierda O bueno Como ustedes digan Casi todas mis series las he estado dejando a la mitad Entonces necesito Uff Que bueno que te vi Esta madre Va a salvarnos Al construir nuestra casa No sabe Si no saben que es Realmente te ayuda a cortar la piedra Y cual Perfecto Thanks Ah, parecía No, rollos Vamos a dejar Vamos a acomodar esto todo bonito Bien Semillas Para que no me las coma por accidente Esto Este La cama Debe de estar aquí Al lado Parece que ya hasta acá termina el pueblo Interesante ¿O no? No Ahí hay una última casa Genial No me la dejé pasar Ah, pero no Tampoco No es cierto Hay otra casa No me va a dar tiempo Espero que me dé tiempo Si no los buffs Empezarán a respawnear en el mapa Uff Parkour perros Ah Vámonos Quítate Quítate Rayos Listo Luz de sueños Luz de sueños Uff Logros Ya después de ver esto Ah, cierto Estaba hasta arriba ¿Cómo chingados llego allá? Ah Ahí jo Mera de piedra Perfecto Pensaba agarrar el carbón que estaba allá debajo Pero Mira No tenía bloques de piedra Así que miren Por cierto Ahora sí que se me olvidó decirles Pero el cortapiedras Ayuda a multiplicar Este Las piedras que tienes Digamos Que si quieres hacer un Bloque todo nice De De piedra Liza De las de esos que tienen cuadraditos en centro Que se ven todas bonitas Profesionales Este El cortapiedras Este Aumenta Si se necesita hacer cuadro Para ese Para ese Ese bloque específico Con el cortapiedras Solo vas a necesitar Un bloque de piedra De él Necesario O sea Con solo Con uno de los que tienes Ya armaste Este Lo Bueno Con 64 De esta piedra normal Lo que podría sacar De los Lo que podría sacar Normalmente Sería en 64 Con el bloque De Con el cortapiedras Podrías Ay Verga Se me Bueno El primer bloque Órale Ese de cafteo Ya tenemos El primer pico De piedra A huevo Mejorando herramientas Ay Ya tenía mucho Que no jugaba Micra A huevo Más rápido Que se gaste Todo Ah Ya no me adoro Estoy Vamos Ahí está Curioso Pequeños detalles Que hacen la vida feliz A huevo Este Si O sea Fue este Fue un chingo Te apuesto que no hay nada Ah Nada Bien a ver Si nada A ver A ver A ver A ver No siento Necesito hacer eso No hay nada En esta aldea Que me llame la atención Excepto Esa mina Y la mina Que estaba por allá Y el carbón Que está acá abajo Pero Aparte de eso Nada Ahora que ya sé Que aquí no hay nada Ya puedo empezar A picar todo el carbón Y hacer mis preparaciones Para ir a la mierda Así que Dentro de los siguientes capítulos Me van a ver Explorando Todo lo que vendría haciendo Todos los biomas Hasta que encontremos uno Que sea Como a mi me guste Exacto Puro relleno Por eso me gusta Hacer los videos tan largo Y no me puedo comentar Lo que tengo planeado hacer Vale Venga Venga Los bloques de piedra Nos van a ayudar después Ven aquí No es como que no hay un herrero Si no le hubiera saqueado Todo lo que tiene Hubiera hecho una espada Y empezar a matar A las Cosas Pero A los animales Pero Necesito ser muy consciente De mi espacio Podría conseguir cuero Pero bueno Para una armadura Y para otras cosas Ya no sé si Ya se puede marcar Oh Si había alguien aquí Una de esmeraldas Y ya lo puedo hacer Interesante Soy yo O alguien me atacó Oye golem Alguien me atacó No, no creo A lo mejor ya me bloquecí Bueno Tendremos que ir de regreso No sé si pueda Ah Es que no sé por dónde ir Neta A veces esos tres bloques Todavía me acuerdo Que vine por acá O irme por el mar Mmm Bueno Una cosa que sí Tendré que hacer aquí Será ser Un asesino de vacas El chopa vacas El vacas chopas No es cierto Este Necesito hacer esto Bueno Me tengo que quedar aquí Para recoger Todos los huevos Que me puedan dejar Estos pequeños Bastardos Para así decirlo Pero van a hacernos salvavidas Si es que sí Encuentro la tunda Venga para mí Ínimo con una stack Se me hace suficiente Es un buen lugar Para minar Carbón Listo Esto me va a ayudar Para acumular El carbón Que al final Se me va Como Algo entre las manos Y aparte Nos va a ayudar Para subir la experiencia Normalmente No es fácil Que me maten En Minecraft Normalmente Siempre me muero Por un error mío Pero al final De cuentas Este Tienes que estar Preparado Para toda Cosa La última vez Me mató Un Enderman Y eso que estaba Bien pinches equipado Lo miré sin querer Y de repente Pinches putazos Por detrás Y después Te moriste Wey Fue la única vez Que me morí En mi otra partida Y en mi última 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 partida De la que ya no está ahí Este Me morí Construyendo mi casa Porque la estaba haciendo En el aire Y estaba poniendo Los bloques En el piso Y Por equivocación Quité Esta tecla Y me caí Fue demasiado estúpido Curioso Pero en fin Al cabo No necesitamos La grava La grava se puede conseguir Casi en cualquier lado O al menos Así yo lo veo Espero que no se haya Escuchado eso Pero bueno Solo miren Cuántos Voy a tener Voy a tener Dos stacks De 64 Así que con eso Creo que va a estar bien De momento Y creo que necesitarán Una pequeña explicación De por qué El roveste De los aviones El alto horno Este Hace que El horno Normal Se quede Quede envergüenza Porque Este Hace Ahora si que Hace que los metales Se ven inducidos Ahí dentro Se calienten más rápido Y Consecuentemente Este Este dé más experiencia También Este El otro que agarré El ahumador Cocina más rápido La comida Este cruda Un ejemplo De esto Sería Digamos que Pongo este Un poquito De carne De cerdo Y se calienta También el doble De rápido Y también Te da más experiencia El básico Vámonos La tierra La dejaré Por allá No Puede serme una espada Y vamos a empezar A matar las vacas Las ovejitas Tal vez Pero ahorita no Porque Su lana No me va a dejar Mucho espacio No me va a dejar Mucho espacio Perfecto También tendría que matar A los patos Después de que me dejaran Los stats Que necesito Es un mundo muy cruel Lo sé Pero Eh Listo Vente Nomás te quiero matar Entonces Ese no fue a mucho ¿Por qué Les estoy matando? Por el cuero Normalmente Cuando voy a los pueblos También les saqué A los libros Ven con papá Qué bueno Que tengo Buena visión Periférica No La música me lo dijo No No Ah Pueden trepar Los bastardos Vengan Vengan Si se puede Si se puede Ay wey No Putolar 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 Uff Soy yo Hay muchos Amis por allá abajo Hay muchos Amis por allá abajo Mmm Arriesgo A ver A ver A ver Qué pasó Qué pasó Qué pasó Vamos ahí Aguanten Este O lo mejor Son de acá Uff A lo mejor Estas dos Están conectadas Pero si ya Se está haciendo De noche Y no tengo Equipo Como para Adentrarme A una cueva Así que Creo que Lo más inteligente De momento Sería Buscar Un más Vacas Matarlas Y Después de eso Ya entrar bien A la cueva Pero no voy a hacer Una armadura de cueva Porque es un desperdicio Al final de cuentas Fuera ya había visto Fuera ya había visto Vacas Así que por lo que se hace De noche Y vamos para allá Le seguimos A ver A ver A pinche lag Pinche lag Bueno Vamos a dormirnos acá Vamos Ya es de puta noche Vamos Ya es de noche Ya es de noche Bueno Como pan Listo Ya es de noche Como que no es de noche Ya es Ya ves Como no es de noche A ver A ver A ver A ver Muy bien Ahí está Aguantar un momento Listo A pinche lag No sé por qué Le tengo como tardar A darle lag En este momento Pero bueno Pueden ver Como me voy moviendo Bien laggeado No mames Ajá Recuerdo que había visto Sabacas aquí No estaba mal Ah Malición Aguanten A huevo Pinche tomahawk Mmm Verga Vamos a ver Malición Se me escapó No puedo ver Por dónde está Porque se me laggeó Toda mi cámara No Ahí estabas Ahí está Muerto Carne Pero nada De cuero Listo No sé si me dio cuero Pero mira Creo que ya Sí Ya me volvieron Un poquito Los raps Y también Ya volvió La música No sé por qué Oh Voy a cubrir Así que ya los saqué Tu puta madre Cabrón Ah No había visto Esta casa Oh Sí, uno de ellos ¿Quién pinche chingaduto Soy de esta casa No mames Qué culera está la casa Bueno A ver No hay nada más acá Así que vámonos a la verga Y parece que las minas Van a estar peligrosas Mientras no tenga equipo Pero miren Ya tengo hierro Así que con eso Ya me conformo Parece que ya no hay más vacas Por acá Al menos no te puede escuchar No se preocupe No me pierdo Eso chingo parece En la nada Nunca me he perdido Tanto en un bosque Bueno Nunca me he perdido En un bosque Y el tanto es para Ah Y un Ya ustedes saben No sé si irme Hacerme un barco Irme por el río O Irme caminando Como todo el penejo Que soy Soy yo La música está demasiado fuerte Creo que la música está demasiado fuerte Pero no puedo ser nada Porque mi pinche grabador De estos juegos Este Me da la gana De poner más alto Mi pinche música del juego Que mi voz Así que Aguántense un cachito Discúlpenme Pero ustedes deben de aguantar un cachito Ah Se ve bien verga Siempre me gustaron Estas estructuras Pero nunca me llamaron Atención para vivir ahí Bueno Creo que si lo hice una vez Pero Fue en una tundra Ja Ja Perdón Curioso A lo mejor Vamos para ese lado Vale El carbón nos va a servir mucho 20 Por lo que los pollos dejan sus huevos Dijo el señor pelo Sí, se va a meter fuerte A ver Y los wraps no le dan No le dan ganas de picar Chingón Si alguien sabe Un programa donde se pueda grabar este juego Sin la necesidad de que se dé la de pagar dinero Avísenme por favor Porque soy pobre Uff Que peligrosa es esta parte No sé por dónde irme Después Me llama la atención por allá Pero también por atrás de acá Si no vieran bien Había como que una de esta parte Pero sin la necesidad de este De irme por los árboles O por allá Me parece que hay tundra luego Luego Todo está muy complicado Si no veo un paramo de tundra Me voy a matar Bueno Me quiero morir Dos Y dos son cuatro Y cuatro y dos son ocho Y con esto Me voy a arriesgar Miren Creo que ahorita no he estado Haciendo mucha gran cosa Y me necesita aventurar Y estoy de acuerdo con ustedes No, tanta aventura para mí A verga Lo siento Huevo No, tanta aventura para mí No, tanta aventura para mí ¿Qué es esto? Me voy a ir hardcore no mames, no mames creo que me aventuré demasiado Creo que me aventuré demasiado No mames Esta banda está dura, raza No mames Ah, me duele Ah, no mames ¿Qué pedo, raza? Ya sé que dije que no los debía de comer, pero ya está su emergencia, no mames No pinches mames Me pusieron bien al brinco Vamos, necesitamos recuperar los traps Ah, rayos No mames No quería tanta aventura No No Chine, necesito algo de escudo antes de Me interar bien para allá Tengo cuatro y no me sirve ni para vergas Bueno Esto no va a salir como yo quería, así que vamos a hacer esto Vamos a hacer un campamento improvisado acá Chica de la madre ¿Por qué pinche suena? Ay no mames No Así es, vamos a hacer un pinche campamento improvisado porque al parecer todos tienen ganas de matarme Y parece que yo tengo ganas de suicidarme Y eso no me parece bien, así que tendré que matar a cualquiera Conseguir comida y sobrevivir por lo mientras Y mientras tenga suficientes cosas para poder sobrevivir No voy a hacerle el feo Vamos a matar a cualquier animal Lo vamos a asar en el ahumador Para hacer una carnita asada Perfecto ¡Oh! ¡Experiencia! ¡Humid Experience! ¡Humid The Gold Experience! ¡Humid The Gold Experience! No sé desde qué hora estoy grabando Pero no creo que sea una buena idea dejarlo por acá Bueno Ahorita vengo A meter Ay ya estoy de vuelta Ay ya estoy de vuelta Perdón Me tardé mucho en llegar Surgió algo así que bueno Como les decía Vamos a acampar acá Ya me da miedo mames Tendremos que acampar aquí Y ya es lo que nos queda Y ya es lo que tenemos que hacer Y ya es urgente Vamos a dejar las cosas Cosas aquí No puede ser un viaje En el que tal vez no vayamos a regresar Ahumador Perfecto Van a ver cómo funciona Jala más rápido ¿Ya vieron? Así es mucha diferencia a un horno A un horno normal Bueno No voy a ocupar todo así que Vamos con esto Tendrán que dormir aquí Para que Si despierto Va a ser al lado de acá Ah gracias a Dios Ya tengo que comer No mames Vamos a dejar Todo lo que no vayamos a ocupar acá Y todo lo que es importante Demonios Ya lo imaginé Ya lo imaginé Ah mira no más Mira no más Mira no más Y si escucha también esqueleto Vale pura verga Dice que no puedo dormir porque vamos a hacer Ah Perfecto No los hay Estamos Listo Ya Perfecto Tenemos suficiente carne Ya tenemos dos El horno Ya tenemos todo esto Primero lo primero A la recolección de huevos Habían 10 Así que nada más con 16 Ya la armamos Y no tienen huevo Ah no si hay uno Ficé con uno Y ya se arma No sé si empezar a cavar acá Donde haya más probabilidad De conseguir este Hierro O al menos es mi punto de vista Y Continuarle a la cueva Liberarla ¿Va a costar trabajo? Sí ¿Va a estar bien pinche rudo? También ¿Va a costar tiempo? Sí Así que estos Primeros capítulos Me tendré que enfocar En tratar de liberar Todo esto De cueva Todas las cuevas La experiencia es lo más importante De momento Mínimo cuando ya tengamos Casa Ya tendré que Ya habré de tener Los 30 niveles de experiencia O mínimo Algo más cercano a eso Ya ven que No soy tan pendejo peleando Y no soy tan menso Como para morir De todos modos No es como que haya muerto Tan lejos de acá Bueno He spawneado Tan lejos de acá Ahorita ya tengo Un lugar seguro Para poder Este Respawnear Y poder Armarme de armas Y ir rápido Por todas mis cosas Si es que muero Pero de todos modos Es una pena De experiencia Si es que me muero No No hay nada Allí Pensé que había hierro Pero no Un poquito más de experiencia Un poquito más de carbón Que se acabe Bien Creo que mi siguiente paso Será ir atrás De esta montaña Porque había visto Tundra Y eso sí me interesa Y si Ah Ya se acabó Bueno Con esto Nos va a ser suficiente Y nos va No nos va a hacer Tanta falta Así que Vamos rápido Hacemos más antorchas Hacemos otro pico Muevo esto A un ladito Y De vuelta A la cueva Bien No se me ha ido Ahí por allá Ah sí Nos faltaron Las antorchas Vamos a hacer Cuatro Y con esto Ya tenemos Dieciséis Con esto Dieciséis Ya nos alcanza Ah Cabrón Traes el Omnitrix Interesante Había otra prueba Al lado de aquí Muy curioso Primero esta parte de abajo Uff Estoy muy nervioso Oh Es del otro lado Oh no Es de aquí Great Al parecer Da la vuelta Créame Oh Eso lo que escucharon Es un orgasmo Auténtico Hijos Hierro Mínimo ya tengo Con que protegerme Perfecto Con esto Con esto ya podemos Armarmonos Algo bonito Uh-huh Dar la vuelta O Eh Está aquí al ladito En fin de acá En fin de acá Está aquí al ladito Y Ya que tenemos eso Podemos Hacernos Algo bonito De hierro Run desperdicio De antorchas Si Se obtuvo ganancias También Vengan Acérquense 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 Vamos Por detrás Vamos a seguirle aquí Con esto Con esto ya tenemos Un poquito más abarcado Aquí hay más hierro Y lo bueno Lo malo es que tenemos Que subir por acá Ah no Ah Dios Gracias a Dios No está tan mal acá Y Lo malo es que ya se me bajaron Los EF Bueno Ya tenemos para hacernos Un equipamiento Decente Pensé que de esta salga Iba a durar más Quiero que después de Picar todo el hierro Que hay aquí Me voy a despedir Para el fin De este primer capítulo Piloto Bueno No va a ser piloto Al final Si lo voy a hacer Son mis gustos Al fin y al cabo Ahora bien No hay nada por el agua Nada Muy bien Creo que si podemos Hacernos algo decente A ver Son 14 Más 6 Son 20 Ah De esos 20 Súmale Este Súmale 21 22 23 24 25 Oh Parece que hay algo más arriba De acá Pero no creo que sea buena idea Picar ahí A ver Ya está 19 S es 19 Alcanza para casi toda la armadura Al parecer Al parecer Por lo menos lo vamos haciendo Perfecto Ya tengo peto Y bueno amigos Creo que nos despedimos En este primer Este episodio de Minecraft Aunque para ustedes Este Esto ya Terminó el primer capítulo Y ya duró suficiente O bastante Simplemente Va a ser el primer Capítulo Porque el siguiente Va a empezar en unos momentos Pero se va a tardar en subir Seguramente varios días Así que Ha sido Red16 Granado Sé que les he estado hablando Aquí por el momento Y les digo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¿Vale?